El Señor Poderoso El nombre es sobre todos los nombres Está sentado en gloria y majestad Salvador para todos los hombres, Jesús Viero adorar mi corazón Hoy proclamar, Tú eres mi Dios Unigénito, unigénito Jesucristo soberano Señor Primogénito, unigénito El principio y el fin eres Tú Eres el Rey por encima de todo Eres la imagen visible de Dios Eres Señor Poderoso en batalla, Jesús El nombre es sobre todos los nombres Está sentado en gloria y majestad El Salvador para todos los hombres, Jesús Quiero adorar mi corazón Hoy proclamar, Tú eres mi Dios Primogénito, unigénito Unigénito, unigénito Jesucristo soberano Señor Primogénito, unigénito 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 El principio y el fin eres Tú Solo Tú Solo Tú, Solo Tú Eres el Cristo El Rey de gloria El soberano y majestad Solo Tú, Solo Tú El poderoso El invencible Mi amado El Salvador Solo Tú, Solo Tú Eres mi dueño Mi protetor Tú eres mi Salvador Solo Tú, Solo Tú Jesucristo La razón De toda mi adoración Solo Tú, Solo Tú Eres el Cristo El Rey de gloria El soberano y majestad Solo Tú, Solo Tú El poderoso El invencible Mi amado El Salvador Solo Tú, Solo Tú Eres mi dueño Mi protetor Tú eres mi Salvador Solo Tú, Solo Tú Jesucristo Jesucristo Lleva ahora Mi corazón Hoy proclama Tú, Eres mi Dios Primogénito Unigénito Unigénito Jesucristo Soberano Señor Primogénito Unigénito Unigénito El principio y el fin Eres tú Primogénito Unigénito Unigénito Jesucristo Soberano Señor Primogénito Primogénito Unigénito 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 El principio y el fin Eres tú ¡Primogénito! ¡Primogénito! Soberano, Rey de la Tierra, Jesucristo testigo fiel Nos amó, nos ha alabado, con su sangre nos limpió